¿Qué es el MUNAL? Yo creo que el MUNAL es una institución que posee una enunciación hegemónica. En castellano, el público mexicano todavía está acostumbrado o todavía marcha conforme a esta idea de que el Estado Nacional, a partir de los museos, es quien le debe decir qué es lo que vale la pena verse, cómo debe aprenderse, cómo debe asimilarse lo que es el proceso del arte en México a partir de lo que estamos mostrando, por ejemplo, en un guión permanente, en nuestro recorrido histórico-artístico. Creo que el MUNAL sigue guardando esa posición hegemónica, sigue teniendo a su cargo esta capacidad de guiar, de construir públicos, como en realidad la tiene cualquier museo. Particularmente el MUNAL creo que tiene una riqueza incontenible en términos de colecciones porque es el espectro más amplio de lo que involucra el devenir del arte mexicano desde el siglo, digamos, ya trascendiendo el periodo prehispánico, desde el siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XX. Es un espectro completísimo, es un espectro de autores de muchísima calidad, los autores que tenemos en la permanente y las obras no los tiene cualquier museo. Además de ser un espectro amplio, tenemos la fortuna, por ejemplo, de contar con un acervo virreinal muy consistente, muy sólido, para dar también una muestra significativa del proceso del arte en un periodo que historiográficamente es relegado. Así como la colonia, quién sabe qué pasó, santos y vírgenes y ya. Y la verdad es que tenemos obras de calidad extraordinaria. ¡Disfruta! Haz lo que te gusta en garullo.com Búscanos en Facebook como Garullo y en Twitter como arroba mi garullo. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te dejamos más videos para tu diversión. ¡Gracias!